Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de Cips en Noticias más temprano a la directora de la obra Pop Teatro para Bebés, Mabel Vázquez, quien viene a invitarnos a disfrutar de esta experiencia sensorial única en su tipo. Mabel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, platícanos de esta obra que yo estoy fascinada. Desde la vez pasada que vinieron una obra dedicada a niños de cero a tres años. Obviamente la pueden disfrutar más grandes, adultos, pero va para ellos, Mabel. Háblame de esto. Sí, claro. Pop es una propuesta que es para bebés, para los más pequeñitos de cero a tres años. Es una propuesta donde los niños van a disfrutar tal vez de su primera experiencia en el teatro y hacerlo con una propuesta a su medida. Con música realizada específicamente para ellos, en el ritmo y en el tiempo en el que ellos suelen habitar los espacios y con la oportunidad también de convivir con otros niños y de explorar. Qué maravilla. Oye, la compañía La Oveja Negra salió de gira. Estuvieron en Tabasco, Campeche, Quintana Roo. Ya habían estado en Yucatán, ahora regresan. De verdad que la gente tiene que aprovechar esta oportunidad para poder disfrutar con los niños. Platicábamos en corte que muchas veces estamos tratando de adecuar a nuestros bebés, a las situaciones, a las circunstancias, a las salidas. Y en esta ocasión es especial para ellos. Sí, por supuesto. En esta ocasión somos nosotros los que nos adecuamos para recibir a los invitados al teatro que son los más pequeñitos. Y eso lo hemos hecho gracias, por ejemplo, a espacios como La Rendija, en donde nos vamos a presentar este sábado y domingo, que nos han apoyado adecuando sus instalaciones para poder recibirlos. Porque a veces uno no lo cree, pero tenemos que pensar en carriolas, en tiempos de cambio, en que los niños suelen acudir a veces con sus objetos de apego. Entonces, todas estas necesidades nosotros también necesitamos cubrirlas, pues para que ellos disfruten y los papás también se sientan cómodos. Qué divino que lo tomen en cuenta, Mabel. De verdad que como papá se agradece esto porque no es fácil. No es nada fácil. Oye, y bueno, la obra va a ser el día de mañana. Habrá tres funciones. ¿Estoy en lo correcto? Sí, habrán tres funciones. Serán el sábado. Mañana sábado va a ser a las seis de la tarde y el domingo tendremos dos funciones. Ok. Una al mediodía y la otra a las cinco de la tarde. Ok, perfecto. Vamos a dar los precios para que la gente se dé una idea. Aquí los tengo anotados. 200 pesos por bebé y adulto. Sí. Está maravilloso esto. 180 adultos y 150 estudiantes, INAPAM y también los niños mayores a tres años. Pero es una maravilla porque tú puedes acudir con tus bebés y platicábamos y pueden llevar a los hermanitos que también se van a divertir de igual manera. Sí, muchísimo. La verdad es que la pieza es para todos. O sea, los bebés se divierten muchísimo. Los hermanitos también porque no los dejamos de lado. Claro. Los hacemos participar también. Pero cuidamos que tengan también conciencia del cuidado de los más pequeñitos porque podemos estar caminando. Los más pequeñitos tienen la oportunidad de gatear, de a lo mejor entrar al espacio escénico. Ok. Entonces, con ese cuidado es muy interesante ver cómo los niños más grandes también disfrutan con esa responsabilidad y se la pasan igual muy bien. Qué padrísimo. Y sobre todo la importancia de tener este primer acercamiento con el teatro creo que es muy, pero muy importante. Pues ahora sí, a invitar a toda la gente. Mañana, si estaban indecisos, ¿qué hacemos? ¿Salimos? ¿No salimos? Sí, vayan, por favor, a esta obra de pop. Y tenemos cortesía, Ma. Por supuesto. Tenemos dos fases dobles, una mamá y un bebé, o un papá y su bebé. Sí, por supuesto. Y va a ser para las primeras dos personas que escriban en nuestro muro. ¿Te parece? En nuestro muro de Facebook nos encuentran como Sips de Noticias más temprano. Ahí que escriban en el muro, no por mensaje directo, sino en el muro, las primeras dos personas y que pongan, yo quiero ir a la obra pop. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ahí les vamos a estar esperando con mucho gusto. A partir de este momento, ya que se inscriban, ¿algo más que nos quieran decir? Pues nada, nada más que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Oveja Negra Teatro y también en Instagram como Oveja Negra Teatro Meet. Ahí se pueden comunicar con nosotros, pueden hacer sus reservaciones de una vez para que tengan su espacio. Porque es importante también decir que para poder cuidar la calidad y cuidar de los más pequeños, tenemos solamente 60 lugares, incluidos los bebés. Entonces, pues sí hay que reservar con anticipación. Y si también quieren hacerlo, pueden hacerlo al 99-97-94-1130. Perfecto, pues ahí está el teléfono y a reservar ya este momento porque los lugares vuelven. ¿Verdad que sí, mamá? Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos del otro lado del estudio con Fátima. Adelante.